¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Guardian Tales. Vamos a pasar a la planta de oficinas 2, a la fase 3 del mundo 13, pesadilla. Vamos a entrar sin entretenernos mucho, la verdad, y vamos a ver qué nos depara esta parte. Vamos a beber un poquito. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí no hay que olvidarse nunca de ver la parte inicial, ¿vale? Estas de aquí, aquí no podemos pasar, aquí tampoco. Solo podemos ir por el lado derecho. Nos encontramos con estas maravillosas personitas androides. Las trataremos de destruir lo antes posible. Y sin que nos quiten a nosotros mucha vida, porque a la Gremory, ojito, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vamos aquí a coger las moneditas. Esto que estas son las prendas más populares del trimestre. Inaudito. Sean mismo nada. A ver. Tenemos aquí... Ah, que puedo moverlas. No me acordaba que podía mover estas piedras. Vale, vamos a buscar... Vale, me entretienen un punto. Vamos a buscar monedas. Vamos a buscar monedas. Vale. No sé yo si hay monedas, ¿eh? Vale. Las distraemos. No estoy seguro de que no haya monedas, pero... No he logrado hacerlo de otra manera. Vale. Este sitio no mola. Vamos a jugar al escondite-escondite. No podemos jugar al escondite aquí. Dijiste que íbamos a comer chuletas. Tengo hambre. El restaurante está cerrado. Otro día comeremos chuletas, ¿vale? Robot. Yo quiero un robot. ¿De dónde me sales tú ahora con que quieres un robot? Bua. Peques, esperad. Vale. Tendré que buscar de los pequechinhos estos. Ay, madre. ¿Qué hago? Pues tendrás que ir... Perdónen. ¿Le pasa algo? No tengo ni pa' colera idea. Me van a llevar una vida encontrar a esos cabritos por mi cuenta. ¿Y si me hace...? ¿Y si se hacen pupa? Vamos a ayudarles. Los peques de esa edad no son armas. Y como si fueran... Fuera poco, son trillizos. Echámosle un cable. Yo creo que es algo tal. Me da pena esta señorita. Somos del despacho GDP. Podemos ayudarle a encontrar los niños. ¿De verdad? Entonces ayúdame. Por fin. Me lleva... Me va a llevar más de un día a encontrarlos yo sola. Vale. Nos encontraremos en un pispás. Vamos por aquí. Que por aquí se fue uno. Mira, aquí tenemos uno. Pero vamos a... A coger las moneditas. Y vamos a decirle... Un par de cositas. Vale. Me habéis pillado. Ahora al cine. Te toca a ti. Soy la caña jugando al escondite. Vale. Vamos por aquí abajo. Vamos por aquí abajo. Por aquí no podemos pasar. Venga. Vamos para arriba. Y vamos aquí abajo. Ah, qué bien. Una batallita. Cuando estamos buscando niños es la bomba. No me matéis a Gregory. A Gremory. Perdón. Vale. Dos moneditas. Por aquí. Pero no vamos a... Aquí, yo creo. Vamos a meternos por aquí. Veremos... Tenemos esto. Yo creo que voy a ir a por los enanos primero, ¿no? Sería lo suyo. Por aquí no se han metido. No. Aquí es por donde estábamos. Así que pues vamos a ir por donde nos indica la flecha. Y ya está. Tenemos el ascensor. ¿Puedo? No, no, no. Quiero salir. ¿Puedo ir ya en el ascensor? Vale. Ah, mira. Aquí está el pecarrecho. Bajo. ¿Este no lo puedo bajar? Vale. Conseguidito. Sopardillas. Mecanismo no funciona. No puedo abrir desde dentro. O sea que estamos atrapados aquí. Como hemos perdido la pata. Vamos a pedir ayuda de seguridad. Vale. Me estoy mareando. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí atrapados? Solo han pasado 20 minutos. Tengo hambre aquí las chuletas. Hay alguien aquí. Salid por aquí. Vale. Gracias. No podéis andar de paseo por lugares que aún no... Tenéis que estar ilesos. Vale. Ha habido un malentendido. Somos inspectoras. Me da igual. Tened un mal cuidado la próxima vez. Pero perdona. Vale. Puede haber otra... Menos mal que ha salido todo bien. ¿Cómo acabaste aquí? Había antes un restaurante de chuletas. ¿Qué pasó con el restaurante? Las chuletas. Creo que vi algo en las escaleras abajo. ¿Quieres ir a comer con nosotras? ¿Con vosotras? ¿En serio? Quiero volver con mi mami. Vosotras sois un pelín sospe. Vale. Bueno. Vaya vergüenza. Jejeje. Calla. Vergüenza la mía. Vale. Siempre hay que romper todo. ¿Vale? La piedra... Las dos piedras la rompemos. Vale. Vamos a mandar esto por aquí. Entramos por aquí. Llegamos a donde el ascensor. Tenemos esto aquí. Odile, mira allí. El robot de juguete. Alerta de intrusión. Alerta de intrusión. Activan todos los sistemas de seguridad. Wow, 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 wow. Wow, mami. Se va a hacer pupa. Vale, por aquí, concentraditos, tranquilitos, para arriba. Vaya, ya pasó de todo. Ahora hay que salir con el... Movimiento veloz detectado. Aumentando el nivel de seguridad. ¿En serio? Ah, bueno. Ahí no. Venga, vamos a sacarlo. Buah, pupa. No me lo puedo creer. Vale. Vamos aquí. Ya le sacamos. Perfecto. Buah, por los pelos. Pues es probable que este niño sea tal, 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 tal. Robot de juguete podría haber bloqueado. Tú no has aprendido la lección. Vete pitando con tu mami antes de que te pierdas. Jijiji. Vale. No quiero ir al ascensor, amiga. Vamos por aquí primero. Por aquí no puedo hacer nada. Vamos por aquí. Conseguimos tres monedas. Nos enfrentamos a unos maravillosos personajillos. Y listo. Vale. No hay nada. Aún mi espalda. ¿Con esto se puede romper? Sí se puede romper. Vale. Vamos a romper esto de aquí al lado. ¿Para qué necesito yo esto? Vamos a ver para allá. Vamos a ir a donde el baño. Aquí arriba. A ver si necesito uno de estos. y si tiro esto aquí, ¿qué le pasa? Nada. Ha sido una mala idea dejar fuera de vacaciones. Por aquí tiene que haber algo, ¿no? No hay nada. No hay nada, ¿en serio? A ver. Necesito. Ir al punto amarillo, pero... Vale. Tengo que ir al otro. Tengo que ir al otro. Vamos a ir al otro. Estamos tardando más de lo esperado. Daos prisa. Porfa. ¿Pronto? ¿Pronto qué? ¿Pronto qué? Dímelo. ¿Pronto qué? ¿Qué pasa? ¿Se habéis parado todos? ¿O es que estáis haciendo algo que no debería ser visto? ¿No os pedimos que esperárais autorización de seguridad por unos días? ¿Y por qué habría que obedeceros? ¿Quién sabe lo que andáis haciendo? ¿Sin autorización de vuestros androides os atacarían como los habéis sorteado? ¿Te refieres a esos juguetes de ahí fuera? Jeje. Deberíais curraros más la investigación tecnológica. Enviaremos la factura por los daños de los androides al gobierno central. ¿Qué os trae ante nosotras otra vez? He notado varias cosas extrañas sobre la marcha. Os haremos unas preguntas. Procurad responderlas lo mejor que podáis. En función de las respuestas, podríais ser arrestadas. Entendido. Haré lo que pueda. Sin embargo, entended que no sé qué. ¿Qué hacéis aquí? No estoy autorizado a decirlo. Cuando entramos aquí no parecía que estuvieras restaurando nada. No estoy autorizado a decirlo. ¿De verdad estáis restaurando algo? ¿Cuánto habéis avanzado? No estoy autorizado a decirlo. ¡Bum! Eso es lo único que sabéis decir. No estoy autorizado a decirlo. O sea que esa es vuestra jugada, ¿eh? Vale, seguid con lo que estabais haciendo, pero nos quedaremos aquí mismo para observaros. No creo que sirva de algo, porque nuestra jornada laboral se acaba. Ya, ya. Si apenas son las 13, CIO Robotic siempre lucha por mejorar los derechos laborales de los androides. No sé, los humanos, pero currar 8 horas al día, 5 días a la semana es chungo para los androides. Vaya birria de excusa. ¿Podemos ayudarles en alguna otra cosa? Si no, es hora de irnos. Hace 37 segundos que acabó nuestra jornada laboral. Vale, ahí nos la ha colado. Seguimos sin ninguna evidencia contundente y ahí se alargan así. ¡Nop! Las tenemos. ¿Qué? ¿Cómo? He descubierto cómo CIO Robotic se guarda algo más por la manca. Pero no sabemos exactamente qué es el objetivo, que se volverán a ir de rositas. Así que las he presionado un pelín para que se fueran. Vale. Ah, vale. Las gemelas querían alejarse de nosotras. Se han abandonado el lugar en mitad de un operativo. Lo que significa que han tenido que actuar rápido, aún a riesgo de ser pilladas. O sea, que eso significa, registremos esta sala, seguro que encontraremos algo. ¡Uh! Vale. Vale, estamos viendo... Hay que mover esto. Vemos este armario. Movemos este armario. Vale, esta es... Venga, veamos qué es lo que esconden. Vale. Estaría bien haber leído las cosas que nos pone aquí, pero bueno. Se veía la puerta. Lo siento, se veía la puerta desde... Oye, ¿por qué te morí? Estás a un uno de vida, tío. ¿Por qué eres tan inútil? ¿Por qué eres tan inútil? Van soltando... Van soltando pócimas secretas y todo esto. Oye, despierta. Oye, despierta. Aj, Odile, espera. Esa persona es... Es un terrorista. No habrían enchironado a todos los terroristas. Será mejor llamar a seguridad. Basta. Yo os dije todo lo que sé. Gremory, espera. Oye, ¿quién te ha atado aquí? ¿Fueron unas gemelas androides de pelo verde y amarillo? Eh, vosotras sois de la... De la otra relación... Fación, perdón. La situación más estrambótica. Invítate a responder. ¿Lo digo o no lo digo? No está el horno para bollos, eh. Vale, os contaré todo. Si es así, como quieres jugar, no nos queda otra que jugar fuerte. Que pegar fuerte. ¿Y? Gremory. A la cámara de la verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la cámara de la verdad? Pues algo para dejar la verdad. ¿Cuánto tiempo? Martillo. Quédate quieto, ¿vale? Si te mueves, puedes palmarla. Ay, mis oídos, mis oídos. Los tímpanos se me van a estallar. Los tímpanos para, por favor. Auxilio. ¿Están demoliendo algo? No, soy yo. Aún me siguen retomando los oídos. Bebida. Tremoli, debemos leer a probar la cosa. Si es una golosina, nada más. Confía en mí, funcionará. ¿Qué es lo que me vais a dar a probar? Nada, una bebida sabrosa. Toma. ¿Qué te sabe? Ya sé que me estáis interrogando, pero me niego a creer que me hayáis hecho beber eso. No puede ser mi batido especial de té con leche de coco, aloe, chocolate con menta. ¿No te parece delicioso? ¿Qué? ¿Qué me has puesto en la bebida? Madre mía. Estoy casi segura de que eres la única en todo el mundo que piensa que eso es delicioso. Vamos a darle con el juguete. Buah, el soniquete de este tan... ¿Un juguete para niños? ¿Me vas a torturar con los ruidos o algo así? A ver, si piensas que esto es un juguete me vas a hacer sufrir. ¿Pero qué dices? Toma, 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 toma. Golpearle. ¿Cómo se te ocurre zurrar con eso? Ouchi, eso, eso, duelo un mogollón. Más vale, más de lo que pensaba. Para, por favor. Panda de salvajes. ¿Te haces el duro? ¿Todavía no quieres cantar? Por centésima vez os digo que quiero hablar. Momento. Gremory, ¿no te habías descargado una especie de aplicación sucuba para la última vez? ¿Cómo, narices, te has acordado de eso? A ver, he comenzado con eso. Buah, mirad aquí. Buah. Eh, de pronto siento la necesidad de responder todo. Vamos a ver. Entonces, ahora más cuando pregunté. Sí, señora. Cantaré como un canario. Pío, señora. Pío, pío. Varios discípulos, no sé qué. Luego llegó otro camarada diciendo que ellos servían a nuestro gravemente herido camarada, Dios Trueno, y que ellos eran los auténticos sucesores. Actualmente, todos los discípulos desperdigados están acudiendo a la ubicación del camarada en el lugar que se encuentra en la sala de máquinas. Esta información también fue revelada a las gemelas androides de pelos coloridos durante el interrogatorio a cambio. Pero entonces, ¿qué hacen buscando ahí? Y esto lo puede comprobar cualquiera con pasta. La aplicación sucuba asusta. Por lo menos ahora tenemos algo gracias a eso, el camarada Dios Trueno. Vale. Enfilemos hacia la sala de máquinas y damos aire. Vale, perfecto. Uh, no, no, no. Salir, no. Me falta, me falta lo del este azul y me falta recoger el orbecito de lo de la madre. Ya tengo todas las monedas, así que vamos por aquí. Vamos a junto de la mamá, lo primero de todo. Así que vamos por aquí. Ah, vale, que el punto azul. Detectives, muchísimas gracias. Vale, perfecto. No te... se te abren... Uh, alerta de mami sin extra. Ay, no. Vale, vale, vale. Vaya, 20 minutitos para esta... ¿Se me está haciendo fácil o qué? Vamos a darle aquí. ¿A qué planta desea ir? Pues a la 31. Si estoy en la 30. Vale, pues entremos por aquí. Vayamos por acá. No sé si he abierto las compuertas. Sí, abrí las compuertas de aquí. Y ya no me queda nada más. Chicos. Oye, qué bien, qué bien. Fase número 3 de... De este mundo. Demoníaco. Pesadilla he hecho. Y nada. Voy a intentar... Me voy ahora... Me he ido de viaje. Estoy grabando vídeos antes. Y voy a intentar grabarlos en los siguientes capítulos del mundo pesadilla. Antes de... de nada. Creo que esto ya... Es que ahora vienen las navidades. Tengo muchas cosas por medio. Es que al final estamos a... Estoy grabando esto para el día 15, si no calculo mal. Y vienen las navidades. Así que tengo que terminar esto. Quiero jugar el Pokémon. El DLC de Pokémon. Que también salió ayer. Para vosotros. Y nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero que os los pongo en el siguiente vídeo. No me falléis.